hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a preparar un espagueti rojo al chipotle con jamón y queso los ingredientes que vamos a usar para esta receta van a ser aquí tenemos nuestro espagueti jamón hojas de laurel un diente de ajo mantequilla queso fresco aquí el queso ustedes pueden elegir pueden comprar en este caso también manchego si ustedes lo quieren o el fresco no hay ningún problema chipotle adobado este es el que viene ya en lata de elegir y tomate tomate rojo aceite de oliva y sal vamos a poner a calentar agua para lo que sería cocinar nuestra pasta y a la vez que esté lista la vamos a retirar del fuego aquí ya tenemos lista el agua le agregaremos un poquito de aceite de oliva no demasiado sal nuestras hojas de laurel y nuestro estado en este caso como tenemos una olla ligeramente grande podemos colocar toda nuestra pasta y como está caliente está hirviendo la podemos ir sumergiendo sin ningún problema cuando ustedes lleguen a tener una olla o una cazarola pequeña buena pueden hacer lo mismo irla sumergiendo poco a poco para que en este caso no la lleguen a cortar a la mitad ya que en este quedaría mucho mejor que nuestro espagueti quede entero pero si ustedes la quieren cortar también no hay ningún problema la vamos a ir sumergiendo y la vamos separando aunque le hayamos agregado un poquito de aceite para evitar que se llegue a pegar se nos puede ligeramente pegar si nosotros no lo movemos para que se hidrate adecuadamente una vez que esté ligeramente hidratada ya no corre el riesgo de que nuestra pasta se llegue a pegar bueno ya que esté lista la vamos a retirar del fuego para que no se nos siga sobre cocinando mientras hacemos el siguiente procedimiento mientras dejamos que nuestra pasta se siga cocinando vamos a cortar estos ingredientes para poderlos licuar lo único que vamos a hacer es cortarlo en porciones pequeñas para que se pueda licuar fácilmente en el vaso de la licuadora y no tengamos ningún inconveniente en este caso también cuando se vaya a licuar todo esto se le va a agregar también nuestro chile que sería el chipotle adobado y ustedes van a decidir qué cantidad se le va a agregar ya ustedes decidirán qué tan picante quieren que salga su espagueti bueno ya como tenemos cortado todo esto lo que vamos a hacer a continuación es irlo agregando dentro de nuestro vaso de la licuadora ya lo tenemos aquí y vamos a ir agregando lo que es el jitomate el diente de ajo o el tomate rojo también se le va a agregar un poquito de sal y agua para que sea fácil el licuado y no haya ningún inconveniente y como yo les digo ustedes van a decidir qué cantidad de picante es la que se le va a agregar para que se vaya licuando todo esto se le va a agregar nuestro chipotle un poquito de sal al gusto y nuestra agua para que sea fácil todo esto y no haya ningún inconveniente ahora ya con todo esto lo vamos a licuar y ya lo tendremos listo ahora aquí ya tenemos listo nuestro licuado vamos a revisar lo que son nuestro espagueti aquí aquí se puede apreciar que ya está al dente lo que vamos a hacer es ya apagarlo retirarlo del fuego para que ya no se siga sobre cocinando y poder empezar a cocinar lo que sería nuestro jitomate también lo vamos a pasar por un colador a nuestro licuado de jitomate para que le quitemos las impurezas ahora que ya tenemos aquí colado nuestro jitomate o tomate rojo en nuestro en nuestra olla vamos a colocar mantequilla en este caso un poquito de aceite para que no se nos llegue a quemar tan fácilmente ya que éstas tienen muy poca resistencia al calor y ya una vez que esté todo esto derretido vamos a agregarle lo que sería nuestro jitomate que ya tenemos ya colado en este caso clarificado para que no tenga impurezas bueno aquí como ya está todo derretido vamos a agregarle nuestro jitomate y esto lo podemos hacer a temperatura alta para que se vaya cocinando lo más pronto posible y podemos tapar nuestra olla para que rápido se cocine nuestro jitomate en lo que se va cocinando vamos a cortar los otros ingredientes para tenerlos listos y ya una vez que esté cocinado todo esto se los vamos a agregar para nuestro jamón el corte va a ser muy sencillo lo que vamos a hacer aquí es cortarlo de esta manera lo vamos a ir cortando en cuadros ligeramente grandes ya que lo tenemos así vamos a irlo cortando de esta forma no va a ser muy difícil si ustedes quieren hacer el corte más pequeño o quieren hacer otro corte en su defecto lo pueden hacer una vez que ya lo tengamos listo lo vamos a reservar y lo vamos a retirar con nuestro queso lo vamos a cortar el corte más pequeño que tenemos aquí nuestro queso fresco va a ser también muy sencillo como les repito el corte de nuestro queso que tenemos aquí vamos a irlo cortando ligeramente grande para tenerlo listo como si fuera del mismo tamaño aproximadamente de nuestro jamón bueno vamos a irlo ahí reservando y ya una vez que esté listo lo vamos a reservar para tenerlo preparado cuando ya nosotros tengamos nuestro espagueti cocinado vamos a revisar nuestro chitomate como pueden apreciar ya lo tenemos listo vamos a probarlo de sazón si tiene buena sal quiere decir que está bien si sienten que le falta lo pueden agregar un poquito más este ya va a ser al gusto y una vez que esté listo ya lo vamos a agregar nuestro espagueti lo vamos a ir mezclando todo esto que se vaya mezclando muy bien y también le vamos a agregar lo que sería nuestro jamón y lo vamos a ir mezclando todo esto el queso se lo vamos a agregar ya casi al final ya que este tiende a derretirse y solamente cuando ya esté casi nuestro espagueti bien mezclado y vamos a agregar nuestro queso vamos a dejar que se mezcle muy bien unos minutos más y ya tendremos listo el espagueti ahora que ya está bien mezclado y ya también está bien cocinado vamos a agregar lo que son nuestros jugos de queso y se lo vamos vamos a mezclar ya con el mismo calor de nuestro espagueti va a ser más que suficiente si no vamos a hacer que nuestro queso se llegue a derretir y ya no van a estar en jugos bueno como ya lo tenemos listo ya lo podemos retirar para presentar nuestro platillo y bueno amigos miren aquí ya tenemos listo nuestro espagueti ya también le colocamos unas hojitas de nuestro perejil para que también le dé un excelente sabor a la hora de que lo estemos comiendo junto con los otros ingredientes bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta recuerden suscribirse activen la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos videos las nuevas recetas compartan el video con una persona eso nos ayuda mucho a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video ¡Gracias!